A los 13 años, mientras asistía al colegio, estudió artes escénicas en la Universidad de Antioquia. Al salir del colegio continuó en el teatro y estudió dos años en el Teatro Popular de Medellín. Audicionó para la película Al final del espectro. 2006. Y consigue su primer papel en una película. Participando posteriormente en Estrella del Sur. 2013. Y La semilla del silencio. 2015. Ha participado en telenovelas y series de televisión como Verano en Venecia. 2009. A mano limpia. 2010. La promesa. 2012. Comando Elite. 2013. Laura. La santa colombiana. 2015. Y Lady. La vendedora de rosas. 2015.